Gretel Gómez, madre de un ex reo político, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio televisivo, el cual dijo violentan la libertad de expresión. La Organización de Víctimas de Abril OVA agradece a Canal 12 su invaluable labor a la par del pueblo nicaragüense que lucha por la justicia, la libertad y la democracia. Desde nuestra organización enviamos a las familias de los propietarios y trabajadores del Canal 12 nuestra solidaridad. Las acciones represivas del gobierno por eliminar su medio de vida es una forma más de querer callar la verdad. Es un atentado a la libertad de expresión que unido a los golpes, amenaza, destrucción de sus equipos de trabajo, utiliza esta dictadura para esconder la verdad. Muchas gracias Canal 12. Gómez destacó el trabajo periodístico de Noticias 12, quien siempre estuvo anuente a apoyar a las familias de presos políticos, dijo la integrante de la Organización Víctimas de Abril OVA. Especial agradecimiento hacemos por su apoyo informativo a las familias de presos políticos, muchas de las cuales tienen sus hijos presos todavía injustamente desde el 2018. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias!